Si estás lista para conocer un lugar especial, un deseo comienza a crecer Y con fuerza brillará, lejos te puede llevar La historia comienza en tu corazón, un sueño y una ilusión Cuando tú creas que puedes brillar, saldrá tu princesa interior Y encontrarás tu resplandor Mira, tómalo todo y verás, te va a sorprender Un mundo de encanto y gran majestad Y pronto descubrirás a esa princesa en ti La historia comienza en tu corazón, un sueño y una ilusión Cuando tú creas que puedes brillar y al mundo entero mostrar Tu resplandor Con valor Creyendo en ti El mágico viaje está ahí La historia comienza en tu corazón, un sueño y una ilusión Cuando tú creas que puedes brillar, saldrá tu princesa interior Y encontrarás Tu resplandor 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 Tu resplandor